Aquí te ofrecemos un invento que puede salvar muchas vidas. Son las nuevas pantallas dinámicas textiles, desarrolladas por la empresa española Panditex. Están fabricadas con polietileno de alta densidad, el mismo material que se usa en las redes de pesca de los grandes barcos arrastreros. Este es uno de los primeros prototipos realizados por la empresa. La red para un camión de 15 toneladas de peso y lanzado a 60 kilómetros por hora en apenas unos metros. Los daños en el vehículo son mucho menores que si hubiese impactado contra una barrera metálica o de hormigón. Si quieres saber más sobre cómo funciona, te lo explicamos esta semana en la revista Autopista. Fotos, datos, simulación...